¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayudable! ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes mala cara? ¡Estás muerto, chaval! ¡No miréis a las luces! ¿Qué está haciendo? Nadie es tan silencioso. ¡Suscríbete al canal! Ese era el último. Vamos a ver qué pasa con Feticia. Eso es nuevo. La arañita quiere jugar, ¿eh? M.J. Ha robado el cetro y la magia es de verdad. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oye, Gata, ¿podemos hablar? ¿Quieres parar un poco? Lárgate o te transportaré al océano Pacífico. ¿Cómo pillas mis comunicaciones? Seguís usando el mismo canal. ¿No tienes nada mejor que hacer, chaval? Feticia, tienes que parar. Esto es temerario incluso para ti. ¿Y tú quién eres? ¿Eres tú, pelu roja? ¿Cómo te van las cosas con la araña? ¿Quieres parar de una vez? ¡Intento ayudarte! No necesito tu ayuda ni la de ninguna otra araña. ¿Sabes lo que hace ese cetro? Va a usarlo solo para robar más arte. ¡Qué remorde! Puedo iros, payasón. ¡La L! ¡Felicia, matarás a alguien! ¡Cuidado, los cazadores han vuelto! Seguro que son muy padres. Acabemos con esto hoy. Podemos detener al que intenta matarte. Roba tu propio artefacto místico. ¡Qué frío! Y no me he traído bufanda. Podemos llegar hasta Kraven con el cetro. Esto no va sobre Kraven. ¡No! ¿Por qué no me ayudas a parar a este tío? Eres Spiderman. Ya has salvado la ciudad antes y lo volverás a hacer. Spiderman tenía razón contigo. Solo te preocupas por ti misma. Mira, chaval. Esto no es asunto tuyo. Mi novia está en París. Y tiene problemas con los malos por mi culpa. ¿Nunca has hecho nada por amor? Me necesita ahora. Si pudiera avanzar, aunque solo fuera un poco con esto. MJ dice que no me fía de ti. La pelirroja es lista. Pero debes tomar tus propias decisiones. ¡Ahí está la gata! ¡Atrapad la cumbida! ¡Es mía! ¡Deberías irte! ¡Abre un portal bien lejos! El manual de instrucciones del artefacto no estaba claro. Cada vez se te da mejor. No lo suficiente. Tendremos que aprender a usarlo. ¡Juntos! Caray. ¡Qué heroico, chaval! Soy Spiderman, no un chaval. Gracias. Vale, Spiderman. A ver qué sabes hacer. Detrás de ti. ¡Tienen más! ¡En la azotea! ¡Eh! ¡Usa este portal! Está a tiro. ¡Ojo! No quiero interrumpir. Ahora tienen una torreta. Otro portal para ti. ¡Toda la ayuda va a ser poca! ¿Algún truco para las balas? Tienes pelarañas. Úsalas contra la torreta. ¡Reubicándome! ¡Que no te tumbe! ¡Eh, Spiderman! ¿Habrán venido a ver los leones marinos? ¡Oh! ¡También quiero verlos! ¿Sabías que los leones marinos nadan a 40 kilómetros por hora? ¡Céntrate! ¡Cazadores! ¡Un montón! ¡Craven te tiene ganas! No estoy disponible. ¡Evitad que la araña le ayude! ¡Intentan agotarnos, te lo digo yo! Si me quieren, tendrán que matarnos. Pero no dejemos que llegue a eso, ¿vale? Ah, ¿cómo se te dan los perros? Me dan más los gatos. Y estos no son perros. ¡Pero muerden igual! Peor. ¡Ojo con los portales! ¡Sorpresa! ¡Qué pasote! ¡Han sacado toda la artillería! Quizá esta sea mi última vida. ¡No! Te llevaremos a París. Tu novia te necesita. ¡Sí que eres Spiderman! ¡Vivo a la vista! ¡Cambio de posición! ¡Evitad! ¡Estoy impresionando! ¡Aquí! ¡Debió de doler! ¡Mira y aprende! ¡Apagado! ¡Prueba! ¡Cuidado con la ráfaga! ¡E反átera! ¡Toma lo darte! No! Ten, céntrate, piensa, la Torre Eiffel. Au revoir, Felicia. Gracias. Muéstrame a Li. Eh, ¿cómo está Felicia? Está a salvo, de momento. ¿Has acabado tu historia? Acabo de enviarse la llena. Deseame suerte. Tú puedes. Tío, ve a Coney Island. ¿Por qué pasa? ¿Sabes qué misterio acaba de salir de la cárcel? Pues acaba de montar una nueva atracción allí. Los cazadores podrían ir a por él. Bien visto. ¿Y sabes quién más está en Coney esta noche? Vista. Llevas más de un año suspirando por ella. Venga, tío. Nada de venga, tío. Hailey, tú, sois perfectos la una para el otro. No pedirle salir va en contra de las leyes de la naturaleza. Ya veremos. Después de lo de misterio. Tengo que ponerme a ropa de calle. Así podré investigar en el parque de incógnito. No veo a ningún maleante. ¿Quieres que nos acerquemos? Nunca os he dicho. ¿Qué? Hola. Soy Quentin Beck, maestro del ilusionismo. Esta es Betsy, mi socia. Y Cole, mi asesora técnica. Y esto... ...es la nueva generación del entretenimiento. Ni de coña. Excelente. Cole, un joven valiente listo para experimentar el futuro en primera persona. ¿Hay alguien más con coraje en las venas? Vengan, vengan todos y experimenten el futuro. Hay un puesto justo delante. Sigue andando. Si has disfrutado de la experiencia, cuéntaselo a tus amigos y visitándose en uno de los misteriums que hemos abierto en la ciudad, la prueba garantiza acabará pronto. Gracias, Betsy. Seguro que lo hará. Ahora a personalizar tu experiencia. Mientras observas estas imágenes, quiero que pienses en el futuro. En tus sueños y esperanzas. Ah, sí. Obtengo buenos datos. Hemos acabado. Ni de coña. A disfrutar del espectáculo. No te preocupes, estaré observando y escuchando. Si en algún momento te sientes incómodo, avísanos. Disfruta de tu sueño hecho realidad. ¡Oh, mola! Vale, ya estoy. Ahí está, sí. Esto sí me gusta. ¡Vamos allá todos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos a darle! ¡Mola! ¡Estamos que nos salimos! ¡No os oigo! ¡No os oigo! ¡No os oigo! ¡A tope con todo! ¡Bum! ¡Así se hace! ¡Vamos a darle caña! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ahora sí que nos salimos! ¡Más alto! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ganki tiene que probar esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Preparaos, gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Bum! ¿Li? ¡Hola! ¿Cómo he hecho eso? ¿Dónde se ha metido Li? ¿Acaso era real? Primero luchar, luego analizar. ¡Viva! ¡Sácalo de ahí! ¿Dec, me oyes? Sí, sí. Tenemos algunos problemas técnicos. No me digas. Lo siento, ni podemos ver. ¿Describe lo que está pasando? Estaba dándolo todo en el club y de repente ha aparecido gente chunga que intenta darme lo mismo. Me espero que estés bien. Ya me apaño yo, pero ¿no puedes desenchufar la máquina? Eh, no tan fácil. Estamos intentando. ¿Qué hacen aquí, Li y sus demonios? ¿Está todo en mi cabeza? Beck me ha dicho que pensara en mi futuro mientras creaba la ilusión. ¿Será esto lo que estaba pensando? ¡Estos nuevos poderes! Ya casi lo hemos conseguido. ¿Sigues, eh... ¿Apañándote? Más o menos. ¡Aguanta! ¡Un momento más! Según Beck, este es mi sueño hecho realidad personalizado. Una pesadilla más bien. Es el mezclador. Llega hasta él. Rápido. Creo que si consigues acabar la canción alcanzarás un punto de inflexión en el programa. ¡Ya está! Deberías ver una salida. Ve hacia... Vale. ¡Me largo! ¡Me largo! ¿Estás bien? Sí. Lo... Lo siento mucho. Haremos todo lo posible por averiguar cómo ha pasado. Hasta entonces. Miles. ¿Qué pasa con eso? ¡Ah! El futuro del entretenimiento aún ha de pulir ciertos errores. Hola, Pete. Bonita camisa. Y los zapatos. Molan mucho. Mola mucho todo. Miles. ¿Ganky? Escuchad. Este es mi mejor amigo, Harry. Acaba de volver del extranjero y va a montar una fundación de investigación. Dirás que... Vamos a montar una fundación de investigación. Hola. Es un placer. Curro nuevo, ¿eh? ¿Seguirás teniendo tiempo para las tutorías? Nos las... ...apañaremos. ¿Vamos? De hecho, esa movida de antes me ha dejado tocado. ¿Nos abrimos? Vale. Un placer, Harry. Lo mismo digo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Bueno, charlaremos más tarde. Luego deberíamos hablar con Miles. A ver si está bien. Sí. Lo haré. Vale. Parecían buena gente. Una pena que se vayan a perder la mejor noche de nuestras vidas, ¿eh? Muy bien, este es el plan. Esta noche tenemos un popurrí con los mejores momentos de nuestra infancia. Y en el top 3 tenemos nuestras atracciones favoritas. ¡Bienvenido! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Acérquense! No sabes con quién te enfrentas. Suerte. Te hará falta. ¡Qué más, Pete! ¡Tú puedes! Muy bien, jugadores. Dedos en el gatillo o vamos en el objetivo. Y el campeón vigente mantiene su corona. ¡Quieto! ¿Quieren el premio? No hace falta. Gracias. La corona me iría bien. Lo siguiente de nuestro top 3, M. Cota Watson con el demonio veloz. ¡Oh! ¡Sí! Pasemos por el resto de atracciones y casetas de camino. Si jugamos en varias, podemos ganar algo donde la caseta de los premios. Sabía que ya lo había leído. ¡Adelante! ¡Oh, Dios! Espero que el demonio veloz siga dando tanto miedo. ¡Flish, flish, flish! No sabía que te gustara el básquet, Harry. ¿Con esta energía que tengo últimamente? ¡Me apunto a todo! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Enséñale cómo se hace, Pete! ¡Y vamos! Una menos. ¡Culpa mía! Es que han soltado a misterio. Este sitio parece mucho más pequeño. Hacía un montón. Los tickets eran más baratos hace diez años. Pero con nuestras pagas de niños dolía mucho más. Cierto. ¿Cómo habré dejado que me convenzas? ¡Ah! ¡Para y huele las palomitas! ¿Cómo puedes pensar en comer ahora mismo? ¡Ya me conoces! ¡Tengo muchos talentos! ¡Claro! ¡Oh! 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 ¿Por qué podemos tachar el vértigo giratorio? Ni recordaba cuánto me gusta. Otro sello más en la tarjeta. Caderas de delfines. Mejor otro día. ¡Lancen la bola! ¡Las derribalos nos llaman a gritos! ¡Dónde ve podría! Dicen que las pirámides son la estructura más estable. ¡Vamos a verlo! Conozco a alguien que se gastó veinte pavos jugando a derribalos. ¡Sí! ¡Sí! Eso tendría que ser imposible. Y otro más listo. ¿Listo para poner a prueba nuestro amor? Vale. Ya veo que queréis estar a solas. Yo voy a intentar hacerme pasar por un vulgar Casanova. ¡Jeje! ¡Suerte! ¿Estar a solas? Su impresión. ¿Qué sabrá esto sobre nosotros? ¿Que deberías mudarte de una vez conmigo? ¿O que aún lo tenemos todo en el aire como para pensar en eso? ¡Yeah! Quizá. ¡Alga! Esto no puede ser. ¿Y qué es lo que detecta esto? ¿Nuestra temperatura? ¿El pH de nuestra piel? Dudo que sea tan sofisticado. Aquí. Ahora a por esto. Quedan tres. ¿Quién viene al Oscar? ¿Con cómo conduces? Pasando. ¡Vamos, tortolitos! Aún nos queda mucho parque por ver. ¡Ah! 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 No te preocupes, te ayuda. ¡Ah! 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 Este parque es un imán para supervillanos reformados. Ya. Venga, que aún nos quedan un montón de recuerdos que revivir. ¿Has visto la cara de ese tío? ¡Estaba cabreadísimo! ¿Qué quiere tu admirador secreto? ¿Quién, Jonah? Nada. Ni una palabra sobre el artículo. Aún no me creo que sea tu jefe. Esto podría estar bien. ¡Eh, Pete! Es la mejor noche de mi vida. ¡Eh, Harry! ¡Y la mía! Quiero celebrar mi cumpleaños aquí este año. No esperaba celebrar ninguno más. Celebrarás un montón, Tolega. ¡Ha sido genial! ¡Qué pasada! ¡No es muy! Entonces... ¿Quién, Jonah? Nada. Ni una palabra sobre el artículo. Aún no me creo que sea tu jefe. ¡Vamos! A golpear algo. No sabía que me emocionaría tanto volver a subir al demonio veloz. ¡Ah! ¡Mira cuánta cola para la noria grande! Harry tiene razón, Pete. Si nos ponemos a la cola, nos tiraremos ahí toda la noche. ¡Ah! ¡Al mito, luego hay menos! ¡Soy! ¡Oh! ¡El espectro culo! ¿Está cerrado? ¡Uf! ¡Salvado por las reformas! ¡Es tan agradable dar un paseo por aquí! ¡A ver a la gente! La verdad, no me acuerdo de la última vez con las que vamos en la noche. Parece que ha pasado una vida. Y siempre acaban... pasando cosas. ¡Oh, Pete! Debes de tener un horario de tutorías abarrotado. Sí, supongo. Vosotros dos siempre estáis dando el callo, pero a veces hay que pararse a oler las flores. ¡Eh! Un segundo. ¿Cómo estás? Extrañamente genial. ¿Te refieres a lo guapo que soy? ¿A mi encanto? ¡A ser Peter! ¿Ser Peter está bien? Tendrían bien más noches como esta. Sí. Siempre nos lo prometemos, pero... Hagámoslo en serio esta vez. Pero ahora mismo no. Es demasiado. Vale. Promesa para más adelante. Me ha ido bien. Es muy relajante. Entonces, vosotros dos siempre estáis dando el callo, pero a veces hay que pararse a oler las flores. Lo dice el tío que abrió una fundación dos segundos después de terminar un tratamiento que le salvó la vida. Yo sé que soy afortunado de tener una segunda oportunidad. Y mi responsabilidad es aprovecharla al máximo. Trabajo y diversión. Ah, huele que alimenta. ¡Eh, Harry! ¿Quieres ese perrito con chile que te apetecía ayer? Demasiado pronto. Quiero cerrar la velada devorando tantos perritos con chile como me quepan en la boca. ¡Por la izquierda! ¡Tú puedes! Tiene que ir suelta. ¡Buenas rondas más! Me pongo aquí y te dirijo. Un poquito hacia aquí, más cerca. Bien, pequeñas hidras. Salid de donde quiera que estéis. ¡Oh, mi tío! ¡Qué mal rollo! ¡Te tengo! ¿Qué? No son cerdos. No pudo amenazar con tirar sus casas a su piso. ¿Y no te has planteado no hacer comentarios graciosos todo el rato? Pues no, muchas cosas. ¡Sí! ¡Chúpate esa estúpida hidra! Oye, MJ. ¿Todo bien? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Eso, MJ! Demuéstrales a esas hidras. ¿Quién tiene pulgares oponibles? ¡Uf! Me hacía falta. ¿Y? La cara de quien veías. En los topos. Un caso de transferencia. Era la reyona, ¿verdad? Ya está. ¡Eh! Hay un premio con nuestro nombre. ¿Qué me parece esto? Como premio. Es Kuki. Y KB en un bolso. ¡No! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Kabé! ¡Kubi! ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! ¡Me lo saqué! Gracias por ver el video 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 Se ha ido por aquí Gracias por ver el video ¡Veo a Tomston Tomston ¡Veo a Tomston! ¡No dejéis que os dañe a Centro Metal ¡Acabad con él! ¿No esperabais verme? ¡El sentimiento es mutuo! Solo quería una noche libre ¡Solo una! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡No lo veo por ninguna parte! Estamos a punto de bajar de la noria Me aseguraré de que esté a salvo ¡Ten cuidado! ¡Tú también! Ya me conoces Ya me conoces No salgo de casa sin mi ayudante sin Carian ¿Así llamas a tu playa de Sable? Es el nombre definitivo Te avisaré cuando encuentre a Harley Se mueven hacia el discurso Allí trabajaba Tomston Es duro Pero esta gente ¡Cazadores! ¡Escended motores! ¡Y ganen la mejor araña! Sabía que estaría en el discurso ¡El Spiderman o Tomston! Estamos de suerte ¡Ambos! ¡Arri! 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 ¡M.J.! ¿Has encontrado a Harry? Aún no Pero he visto a mi exterior Los patones de Steven no parecen interesados en él Para nada Entonces solo querrán a Tomston ¡Gracias por el soplo! Seguiré buscando a Harry ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Primen el fuego! ¡Cállate! ¡Los patones! ¡Los patones! Ni los patones en él ¡Los patones! ¡Los patones! ¡Arri! ¡Los patones! ¡Los patones! ¿Podríais volver luego? ¡Ahora no es un buen momento! La araña ha caído. A por top stop. ¡Ahora voy, Lurie! ¡Vos ve con las rebecitas! ¡Deshace usted la araña! ¡Fue la madre! ¡Ahora! ¡Vad a ver! ¡Gracias! ¡Sacadme! ¡Cuidado! ¡Yo me ocupo, Tombstone! ¡Tú preocúpate de escapar de esa red! ¡Nunca pensé que llevaría el día a alguien que me defendería! ¡Ya somos dos, Lonnie! ¡Pero el jefe de estos tíos te quiere muerto! ¡Es cazador! ¡Y los supervillanos soy su presa! ¡Sí llama a mi agente de la condicional para que le explique que me he reformado! ¡Pues ya se ha cargado a Scorpion! ¡Así que no! ¡Alejad a la araña! ¡Ya! ¡Me ocupo, Lonnie! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Lo siento, Lonnie! ¡De verdad que quiero ayudar! ¡No te caigas, no te caigas! ¡No! ¡Todo irá bien! ¡No! No pasa nada, estoy aquí. ¡Aguantad! 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 ¡Fuera! 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 ¡Socorro! ¡Lo siento! ¡Harry! ¡Peach! ¡Aguanta! ¡Ese era! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aguanta! Vale, tenemos que hablar. Y tanto... Spiderman. Lo sé, lo sé. Pero primero, ¿qué son esas cosas que te salen? Creo que... es el tratamiento. El Dr. Connors dijo que es una especie de exotraje autodidacta, pero no sabía que podía... Espera... ¿Sabes qué significa esto, no? ¡Que los dos tenemos superpoderes! ¡Piensa en todo lo que podemos hacer para curar el mundo! Perdona. Supongo que... aún tengo que averiguar cómo va todo esto. Bueno... Es una lástima que ninguno tenga un laboratorio de ciencias puntero en el que hacer pruebas. Me aseguraré de que está despejado. ¿Nos vemos allí? Llámame cuando estés listo. Oh, claro, no! ... de ver lo que ha pasado en Connie. ¿Qué ha sido eso? Pues... ¿Te acuerdas de mi amigo, Carrie? ¿Qué? ¿Era él? ¿Cómo? Mi idea, la verdad. Creo que es cosa del tratamiento, que... No, es Carrie. Me tengo que ir. Eh, me he encargado de la fundación. Vale, me dejo caer. Te dejas caer. ¿Cuántas veces habrás dicho eso y era literal? No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¡Ciencia, colega! ¡Ciencia! ¿Con qué... Spiderman? ¿Se lo contaste a MJ? ¿Y a tu amigo, no? Era para protegerte. Solo pretendía que... Sí, bueno... Claro, lo pilló. ¿Y el chico de las tutorías es el otro? Han pasado muchas cosas mientras estabas en ese tanque. Créeme. Lo sé. Ahora despacito. ¡Vaya! Idea hacer un café. Nos espera una noche muy larga. ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué demonios ha pasado aquí? Hemos estado haciendo unos experimentos ¿Y el Dr. Connors? Pues... ¿igual tiene el día libre? No Nunca pide días libres Creo que me voy a ir Ya, ya, luego te llamo Necesito un minuto Harry, ¿tienes superpoderes? Esto está pasando demasiado rápido Espera, ¿qué es eso? Eh, chicos, recibo una señal extraña de un Spiderman ¿Tú también la has captado? Ganky, ¿estás probando algo? Estaba a puntito de llamarlos Acaban de pinchar la red como quien no quiere la cosa Usan unos protocolos inalámbricos que flipas Lo compruebo y luego os cuento Es alucinante Cargando información al Spiderman Vale, estaré atento por si veo más Dadme los datos cuando los tengáis Intentaré dar con el colega Eh, ¿qué tal? Eh, MJ Harry y yo nos quedamos despiertos haciendo pruebas a su traje Y comimos demasiada pizza Ha estado muy bien Como en los viejos tiempos Tengo que saberlo ¿Cuál es la araña radiactiva de Harry? Nunca había visto algo así Es una especie de exotraje que erradica cualquier rastro de su enfermedad Esta vez el Dr. Conor se ha superado Es increíble Y una suerte, teniendo en cuenta lo que pasó en el parque ¿Alguna pista de dónde podrían haber llevado a Thompson? Aún no Pero te llamaré cimentero de algo No, eres la mejor Ya, lo sé Vale, ¿ahora qué? Aún no hemos averiguado quién fabricó ese Spiderman tan raro Es la hora de luchar Lo cierto Eh, Yuri Rastreé a los seguidores de la cama Está una vieja clínica en Thailand Si vamos juntos, quizá encontremos a su jefe ¿Tú también vas a dejar que mueran? No, a menos que no quede otra Mira, hay que pararle los pies a esa secta Si quieres venirte me será más fácil Pero no te necesito Si fuera y pudiera echarle un ojo